Hola, me escuchan ahora. Digo, saludaba y decía que creo que tiene un valor simbólico que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay esté hoy aquí. Lo hacemos a plena conciencia y por supuesto con el apoyo de todos los integrantes de la Corte. Y para mí es especialmente trascendente que estén en el auditorio dos personas de las que aprendí mucho en materia de derechos humanos que son el doctor Alberto Pérez Pérez y la doctora Cecilia Medina. Entonces con cierto pudor voy a empezar a hablar de estos temas. Bien, queríamos un poco relatar el caso de Uruguay en función de eso ir sacando algunas conclusiones sobre control de convencionalidad y diálogo interjurisdiccional para finalmente hacer algunas conclusiones que más que en el cargo que tengo hoy tienen que ver con un ciudadano latinoamericano preocupado por los derechos humanos y que tienen que ver un poco con cómo vemos desde el sur a la Corte Interamericana y algunos otros temas. Esperemos que el tiempo nos dé. Yo quiero destacar que como consideración previa que Uruguay estuvo profundamente vinculado con lo que finalmente fue la Convención Americana de Derechos Humanos a través de su impulso desde el punto de vista diplomático y que apenas salidos de la dictadura en 1984 se ratifica y se adhiere a la Convención Americana de Derechos Humanos y en paralelo se decreta una serie de medidas que dispone la libertad de los entonces presos políticos y a su vez hay una decisión expresa del Ejecutivo de la época. En acto voluntario el Uruguay aceptó indefinidamente la jurisdicción de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. Como dije en la ya célebre sentencia 2020 del 2013 yo creo que Uruguay tiene un compromiso como país indisoluble y muy profundo con el tema de los derechos humanos y específicamente con la Convención Americana y con sus organismos de aplicación. La Corte del Uruguay ha sostenido sobre la recepción del derecho interno de las normas del derecho internacional de los derechos humanos con apoyatura en el artículo 72 de la Constitución que dice que la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Que este enunciado amplio y se cita a un profesor, prestigioso profesor hoy desaparecido, el doctor Alberto Ramón Real, cuando refería a los principios generales del derecho y decía que los principios generales del derecho eran constitución viva, constitución escrita en el Uruguay y que se podía inaplicar una ley que violentaba algunos de los principios generales del derecho. La Corte, en consecuencia, ha ratificado su posición en cuanto a que la norma de reenvío establecida en el artículo 72 de la Constitución de la República reconoce jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos lo que habilita su aplicación directa y al ejercicio del control de constitucionalidad en caso de violación de los mismos. Respecto del bloque de constitucionalidad, que es un poco después, vamos a ver cómo, vamos a hablar del tema del derecho común o del corpus iuris, en una célebre sentencia, que fue el leading case, que es la sentencia 365, el 19 de octubre del 2009, en el caso Zabal-Zagaray, la Corte reconoce el denominado bloque de constitucionalidad, reconoce su obligatoriedad, analizada la cuestión en su contexto, se aprecia que no puede ahora invocarse la teoría clásica de la soberanía para defender la potestad estatal de limitar la protección jurídica de los derechos, y, en síntesis, se reconoce la plena vigencia de un plexo normativo integrado por las normas del derecho internacional de los derechos humanos y las disposiciones del derecho constitucional que trascienden el concepto de soberanía considerado en forma tradicional. Se impone en su aplicación a todos los estamentos internos del Estado porque éste ha asumido internacionalmente la obligación de respetar los tratados que suscribe. Y en esa sentencia se hace una larga enumeración y se ratifica que, de este modo, el ordenamiento jurídico constitucional uruguayo ha incorporado derechos de las personas que constituyen límites infranqueables para el ejercicio de las competencias asignadas a los poderes instituidos, lo que necesariamente debe controlar el juez constitucional. A propósito, yo debo decir que Uruguay tiene aún en su constitución algunas disposiciones que son claramente anticonvencionales. Por ejemplo, asignarle efectos jurídicos a lo que se llama el autoprocesamiento, es decir, a la sola sumisión de una persona al proceso penal, por ejemplo, cuando una persona es procesada por determinados delitos, no puede ser candidato a determinados cargos selectivos. Y allí se dio, a nivel de la justicia electoral, un interesante debate en relación a este tema en las últimas elecciones que tuvieron lugar en el año 2015. Y finalmente, la persona indagada por un delito que era un exministro de Estado, además, pudo ser candidato a la presidencia pese a una diputación, pese a lo que decía la Constitución. Ustedes saben que el punto o el nodo de discusión que se ha dado en Uruguay sobre la forma como se procesó la investigación y el análisis en la justicia de las cuestiones de derechos humanos, lo constituye la ley 15.848, que es una ley que dice que debido a razones de hecho, las razones de hecho son las presuntas amenazas militares, el Parlamento Democrático dice que en determinadas condiciones se suspende el ejercicio de la punición punitiva del Estado. O sea que el Estado renuncia a castigar en virtud de esa lógica de los hechos. Lógica que no tiene nada de lógica, sino que solamente es imposición. Y después se estableció un procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo determinaba si una causa o no estaba comprendida por esta ley de caducidad y en el caso de que estuviera comprendida los jueces no podíamos investigar. Esta ley tuvo dos etapas en la jurisprudencia de la Corte Uruguaya. Hasta el 2009, la Corte, con dos ilustres discordias de alguien que fue en un momento muy conocido en Costa Rica, la doctora Jacinta Valvera de Delgue, que fue directora de ILANUD, y del doctor Nelson Garciotero, sostuvo que esta ley en realidad era una amnistía encubierta y que el Parlamento estaba en condiciones de dictar esa amnistía, por lo cual entendió que era constitucional. Y después, en esta sentencia que yo referí recién, y es un poco a partir de lo cual estamos iniciando el análisis, esta Corte en Zabalzagaray 4 a 1 resuelve que la ley es inconstitucional. Y aquí la Corte, yo les voy a decir a alguno de los, simplemente porque quiero cernirme para que me dé el tiempo para otras cosas que quiero decir más allá de este raconto, fíjense que se dice que la ley 15.848, los agravios, afecta o afrenta al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y se dice que están violados en el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos, en el artículo, garantías judiciales, artículo 8.1, protección judicial efectiva, artículo 25, en toda su extensión. Y se citan una cantidad de precedentes que, en los cuales, había una posición contraria al tema de que estos delitos prescribieran y a que no pudieran ser juzgados. Entonces, a partir de 2009, es decir, dictada la sentencia de 2009, después vamos a ver exactamente la fecha, la Corte, la Corte resuelve que es inconstitucional la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La ley 15.848, se puede decir que, desde su aprobación hasta octubre del 2009, fue considerada constitucional. Y a partir de octubre del 2009, mes y año de Sanzabal-Sagaray, hasta que, con dicha fecha, es declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Este es el panorama que había en el Uruguay. El 24 de febrero del 2011, o sea, casi dos años después, la Corte falla el famoso tema Gelman, Gelman, con las... No, no voy a hablar ni mucho menos de la sentencia de la Corte, simplemente a decir que, cuando adviene la sentencia de la Corte, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay había declarado inconstitucional la ley de caducidad. ¿Qué pasó cuando el Estado uruguayo recibe la condena en el caso Gelman? Se hicieron varias acciones tendientes al cumplimiento. Se indemnizó a las víctimas, finalmente se pudo ubicar y reconocer la verdadera identidad de la chica desaparecida, de Macarena Gelman, nunca aparecieron los restos de su madre que aún se siguen buscando. En sesión solemne de la Asamblea General, o sea, las dos cámaras del Parlamento reunidas, los tres representantes, principales representantes de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, admitieron la responsabilidad del Estado en las cosas que habían sucedido, las violaciones a los derechos humanos que habían sucedido durante el Gobierno de Hecho. Respecto de la obligación de los hechos, se toman dos medidas que son centrales y muy importantes. El Poder Ejecutivo revocó por razones de legitimidad todas las resoluciones dictadas al amparo de la Ley de Caducidad que entendía que el caso estaba comprendido en la misma y en consecuencia impidieron la investigación judicial de las denuncias. Y se aprueba la Ley Nº 18.831. O sea que, a partir del 30 de junio del 2011, con esta declaración del Ejecutivo, aquellos casos que no habían podido ser investigados porque el Poder Ejecutivo les había puesto un tope, quedaron revocados por el propio Poder Ejecutivo, lo cual daba tela para interpretar que el plazo de caducidad no había corrido hasta ese momento porque ahí se había removido un obstáculo legal que impedía su investigación, ¿verdad? Y ahí adviene esta Ley 18.831 que es de octubre del 2011. Y es menester, esta ley sintéticamente dice, primero, que deja sin efecto el artículo primero de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por lo tanto, no se acepta que haya caducado en algún momento la pretensión punitiva del Estado, eso después la Corte no lo declara inconstitucional en la famosa sentencia que vamos a ver, y establece que los delitos cometidos durante la dictadura son delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, no han prescrito y debe continuar la investigación de esos hechos. Al momento de dictarse esa ley, la Suprema Corte de Justicia se había pronunciado a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. El Poder Ejecutivo consideró ilegítimos, es decir, contrarios a derechos de los actos administrativos que declararon amparados por aquella ley a determinados casos por resolución 322 del 30 de junio del 11. Al momento, el dictado de la ley nada impedía las investigaciones, nada. Adelanto mi posición que se ha desarrollado más adelante en el sentido de que esta ley, tal como fue concedida y redactada, no alteró la situación actual. Los hechos después demostrarán que así fue. Por sentencia 20 de 2013, del 20 de febrero del 2013, la Corte por una mayoría 4 a 1 resuelve que los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 son inconstitucionales. La Corte sostiene en esencia que la Corte es juez de la Constitución uruguaya y la CID, la Corte Interamericana es jueza de la Constitución, eso lo sostiene en mayoría, y que existe una alteración a partir de la sentencia de la CID de lo que son los principios del derecho penal liberal en la Constitución uruguaya. Eso es la posición de la mayoría de la Corte. Yo voté en minoría en una discordia bastante conocida, yo entiendo que son delitos de lesa humanidad que por lo tanto no habían prescrito, pero además sostengo que esa ley no iba a tener efecto sobre los casos que se siguieran planteando y efectivamente no tuvo efecto sobre los casos que se siguieron planteando porque en virtud de esta sentencia de la Corte solamente dos casos fueron archivados. ¿Qué fue lo que pasó? Los jueces de instancia siguieron investigando porque entendían que aquella declaratoria en constitucionalidad fue abstracta y no afectaba en los casos que ellos estaban trabajando. Y ahí adviene esta sentencia de seguimiento de la Corte Interamericana el 20 de marzo del 13 que es una sentencia que recae un mes después de dictada la sentencia número 20 en el 2013 en lo cual la Corte le dice a Uruguay que tiene que seguir investigando y que afecta a todos los órganos del Estado una sentencia de la Corte Interamericana. Si vamos al tema del control de convencionalidad porque ahora vamos a retomar todas estas cosas yo creo que la Corte hace un milimétrico y exhaustivo control de convencionalidad en la sentencia Sabal-Sagrai en la del año 2009. Tal vez es la sentencia más perfecta de las que se han dictado en el sentido de un verdadero control de convencionalidad vuelvo a repetir el artículo 72 que incorpora a nivel constitucional todos los no excluye los otros derechos que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno el artículo 332 de la Constitución Uruguaya los proyectos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos así como los que atribuyen facultades imponen deberes a las autoridades públicas no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación sino que esta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas. Yo quiero decir que en el Uruguay y estamos avanzando el bloque de los derechos humanos se ha reconocido como tal coexisten dos órdenes normativos constitucional e internacional que se rige por el principio de preferencia normativa y pro homine esto lo sostiene un prestigioso constitucionalista el doctor Rizzo Ferran y quiero señalar como muy importante sé que se me está agotando el tiempo y hay muchas cosas para decir pero trataré de acotarlo que en el derecho positivo uruguayo la ley 19.307 de diciembre del 2014 sobre medios de comunicación audiovisual le da estatuto legal al control de convencionalidad en materia de medios de comunicación la ley dice constituyen principios rectores para la interpretación y aplicación de la presente ley las disposiciones consagradas y cita una cantidad de mecanismos internacionales asimismo se tomarán en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas de la corte interamericana de derechos humanos y en las resoluciones e informes de la comisión interamericana de derechos humanos siempre que ello no implique disminuir los estándares de protección establecidos en la constitución de la república en la legislación nacional o reconocidos por la jurisprudencia nacional me parece que es un muy buen resumen de lo que es un control de convencionalidad y está en una ley de 2014 también impugnada de constitucionalidad tenemos tenemos estudios en constitucionalidad de esta ley así que después se ha hecho control de convencionalidad por ejemplo en una reciente ley de faltas que son delitos menores casi administrativos donde no se previó originalmente la segunda instancia y en lo cual hoy la mayoría de la corte sostiene que en la aplicación de la convención interamericana y de la doctrina de la corte esa ley es inconstitucional e inconvencional porque no prevé la segunda instancia para juicios que son de naturaleza netamente penal en cuanto a la obligatoriedad de los fallos de la corte yo creo que el compromiso de Uruguay con la corte con la corte interamericana que ya tiene décadas hace que los fallos sean obligatorios tanto en su contenido como en sus fundamentos tanto en sus fallos como en sus fundamentos y quiero destacar y acá voy a tratar de empezar a redondear con algunas cosas que quería decir y que el tiempo se me ha ido rapidísimamente yo creo que hay un es decir hay un corpus iuris un derecho común que tiene normas de origen internacional y normas de origen nacional y que allí el principio de pro hominis es decisivo en cuanto a la forma como eso se armoniza y como ese corpus iuris tiene que actuar como un sistema de derecho de una manera ordenada y sin contradicciones y que cuando hay contradicciones el principio pro hominis es la guía que nos permite salir adelante y hay que buscar llaves de acceso entre un sistema y otro en mi discordia en el caso de en el caso de la ley de 18.831 yo entendí que había una llave que permitía vincular lo que estaba diciendo la corte interamericana lo que estaba diciendo la corte interamericana o el hecho que eran delitos imprescriptibles con la propia constitución uruguaya y hay un artículo que está en la constitución uruguaya de 1830 que fue la primera que hoy tiene el número 239.1 que le asigna competencia a la corte para juzgar delitos contra el derecho de gentes y para mí esos son los derechos esos delitos que son internacionales imprescriptibles que son reconocidos porque resisten a la razón como delitos y que nadie puede decir que no lo son creo que esos son los delitos de la deshumanidad entonces yo creo que en el Uruguay esta ley no innovó porque ya teníamos delitos de la deshumanidad no teníamos descritos los tipos penales pero sí los tipos penales que estaban en el código penal ordinario se convertían en delitos de la deshumanidad por haber sido cometidos en época de dictadura y con abuso de la autoridad del Estado entonces esa fue la vía que me parece y acá viene un poco el resumen de una cantidad de cosas que quería decir ¿cuál es la realidad de hoy? la realidad de hoy es que la corte uruguaya que dijo que aquellos delitos eran imprescriptibles y lo dijo de manera abstracta cuando tuvo que juzgar los casos en casación de prescripción de la acción penal contra delitos cometidos en la época de la dictadura la corte hoy tiene una mayoría tres a dos de entender que estos delitos no han prescripto es decir se mantiene en disposición de que son delitos de lesa humanidad hay otro ministro que se integró el año pasado el doctor Uní que sostiene como yo o yo sostengo como él para ser modesto que son delitos de lesa humanidad y hay un tercer ministro que entiende que el plazo de prescripción no corrió porque había un impedimento legal para hacer efectiva las investigaciones y aplicar la justicia al caso concreto ¿qué es lo que quiero decir con esto? lo que quiero decir es que en definitiva el hecho que estos delitos no podían prescribir está siendo reconocido en el derecho uruguayo quiero decir que las formas típicas o tradicionales de diálogo jurisprudencial tal vez puedan a veces seguir meandros distintos seguir otros carriles pero lo importante es que estos estándares de derechos humanos no se ven afectados no se ven afectados y que se mantenga la posibilidad en este caso de seguir adelante en esta línea como se sigue como en una cantidad de aspectos la corte uruguaya aplica decisiones y cita continuamente jurisprudencia de la corte interamericana yo simplemente quiero cerrar estas palabras porque estoy sé que estoy prácticamente con el tiempo con el tiempo justo quería si me da tres minutos señor moderador tres minutos dos dos mirando el horizonte desafíos y futuro el control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial están en el centro del debate actual de los derechos humanos como dice el título de este seminario en un mundo globalizado hace poco salió un artículo de un profesor uruguayo de derecho constitucional Rubén Correa Freitas donde en una imagen que a mí me gustó mucho y se las quiero transmitir a ustedes compara al Monacid Arellano y otros versus Chile de 2006 con Marbury versus Madison de la Suprema Corte de Estados Unidos de 1803 en cuanto a que son fallos augurales que marcan un año un antes y un después primero en el control de constitucionalidad y ahora con la creación del control de convencionalidad yo creo que estuvo planteado permanentemente en el otro panel las dificultades de un tribunal internacional desde el punto de vista financiero para sostenerse las dificultades para aplicar las sentencias que existen sabemos que es un momento complicado en la región para que algunos aspectos de algunas sentencias sean respetadas y en definitiva los jueces siempre estamos guiados por un norte que es la garantía de los derechos que los estándares de los derechos y obviamente los derechos humanos sean muy altos pero también con la dosis de prudencia y de sagacidad necesaria para que el fin último que es este de la aplicación de los derechos no resulte frustrado y que inclusive estos estándares sigan expandiéndose como evidentemente está pasando en América Latina muchas gracias 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 gracias